Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. A veces, sentimos que necesitamos un cambio pero no tenemos claro cómo dar ese primer paso hacia lo que queremos. ¿Te ha pasado? Para lograr ese cambio, lo primero que puedes hacer es tener una visión clara de quién quieres ser. No hablo solo de los logros y metas, sino de los valores, las cualidades y el tipo de energía que deseas proyectar. Tómate un momento para imaginar a esa versión futura de ti. ¿Qué haces? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo interactúas con el mundo? Una vez que tengas esta visión, es importante empezar a buscar entornos que la reflejen. Piensa en los lugares que frecuentas actualmente. ¿Te inspiran? ¿Te ayudan a crecer? A veces, un cambio de escenario puede ser muy poderoso. Busca espacios que te llenen de energía positiva, que te motiven y te permitan desarrollar las cualidades que deseas. Esto podría ser un grupo de personas con intereses similares, un curso que siempre has querido tomar o incluso una nueva ciudad que te inspire. Además, la energía que pones en el mundo es la que atraerás de vuelta. Si quieres oportunidades bonitas, empieza por cultivar una actitud que vaya acorde a lo que buscas. Las personas y oportunidades que resuenan con tu energía empezarán a acercarse a ti de manera natural. También es muy útil rodearte de personas que te inspiren y apoyen tu crecimiento. Estas personas no solo te motivarán, sino que también pueden abrirte puertas y mostrarte nuevas oportunidades. Busca mentores, mentoras, amistades y colegas que ya estén viviendo la vida que aspiras tener. Aprende de esas personas, escucha sus experiencias y consejos y deja que su energía te inspire. Las buenas oportunidades se encuentran más allá de lo que conocemos y de lo que nos resulta familiar. Atrévete a probar cosas nuevas, a tomar riesgos y a explorar territorios desconocidos. Cada paso que das fuera de tu zona de confort te acerca más a la persona que quieres ser. Tómate tiempo para reflexionar sobre tus fortalezas, debilidades, intereses y pasiones. Cuanto mejor te conozcas, más fácil será identificar las oportunidades y lugares que realmente se alinean con esa visión que tienes de ti. Otra cosa que es muy importante y a veces pasamos por alto, hay que aprender a decir no. A medida que te acercas a oportunidades y lugares que resuenan con tu visión, también es probable que enfrentes distracciones y ofertas que no se alinean con tus metas. Ser selectiva o selectivo y saber rechazar lo que no va contigo y con tus valores es tan importante como aceptar lo que sí lo hace. Esto te permitirá enfocar tu energía en lo que realmente importa y te hará avanzar hacia tu mejor versión. Y por último, confía en el proceso. A veces, puede parecer que las cosas no están avanzando tan rápido como quisiéramos, pero cada paso, por pequeño que sea, cuenta. Mantén la confianza en tu visión y sigue adelante. Recuerda, el camino hacia convertirte en la persona que quieres ser es un viaje continuo. No se trata solo de alcanzar una meta final, sino de disfrutar y aprender de cada etapa del proceso, cada experiencia, cada desafío y cada triunfo te están moldeando y acercando más a tu visión. Así que, sigue adelante. Acércate a esos lugares que te llenan de energía y abre tu corazón a las oportunidades que el universo tiene para ti. Mantén tu visión clara. Rodéate de personas que te inspiren. Y confía en que estás en el camino correcto. Con el tiempo, verás cómo todo se alinea y cómo cada paso que das te acerca más a esa versión maravillosa de ti. Ten un lindo día. Gracias por estar aquí. Esto es Despertando Podcast. Yo soy Aura Ramírez. Gracias por dejarme acompañar tu mañana.